Celebrando el Día de la Discapacidad, diferentes organizaciones del Departamento de Masaya marcharon desde la Plaza de la Cultura de la Ciudad de las Flores, donde destacaron la gestión y aprobación de la Ley 763, que fue impulsada por el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, donde se restituye el derecho a vivir en un país sin discriminación. Para mostrar a la sociedad de que existimos, de que valemos, de que somos parte de la gente. Donde hoy salimos, uno, a celebrar el día, pero también para sensibilizar a la sociedad de que nosotros, como personas con discapacidad, tenemos derechos. En actividad se entregó un reconocimiento a Rosangélica Ñurinda Calero por su destacada participación en los Juegos Centroamericanos y donde obtuvo dos medallas de oro y una de plata. En actividad se recordó el exitoso programa Humano Todos con Voz, en el cual se ha hecho visita a más de 7.000 personas con discapacidad y se han entregado 466 medios auxiliares, de ellos audífonos y de ruedas, andaribeles, entre otros productos. Ya que gracias a este gobierno fue que se dio la aprobación a la Ley 763. Muchas gracias y seguimos adelante, luchando para la restitución de los derechos de las personas con discapacidad. ¡Viva nuestro gobierno! Las personas con discapacidad aseguran que el transporte colectivo y de taxis en la zona rural, ellos tienen amabilidad. Al brindar el servicio de traslado, sin embargo, en la parte urbana encuentran resistencia de parte de los amigos del volante, por lo cual les recuerdan que todos y todas somos iguales ante la ley. La inauguración de los servicios higiénicos para que podamos defenderlos y no andemos pidiendo limón en la calle. Son rurales, sí, porque la gente, nuestros compañeros son un poco más sensibles. Ellos van a abrir a uno, no trabajan con la tía, ellos lo montan directamente a uno. Pero que es lo urbano, en los taxis, tenemos ese problema. Mercedes Gómez baila folclor, ella no escucha y a través del lenguaje de señas puede danzar la pieza el solar de Monimbó, en el acto de clausura que se realizó en el parque central de la ciudad de La Flores. Desde Masaya, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.